¿Qué pasa gente? Aquí estoy con el micro, un nuevo vídeo de Genshin Impacto. En el vídeo de gente lo que vamos a hablar va a ser de el papá Zongli, porque el señorito Zeniet nos ha filtrado todo lo que hacen tanto Zongli como Child como Xinjiang, que son los tres de los cuatro personajes que vamos a tener nuevos en la 1.1 este 11 de noviembre, por si tenéis dudas de cuándo es. En este vídeo solamente nos vamos a centrar en Zongli, en el siguiente nos centraremos solamente en Child, y en el último nos centraremos solamente en Xinjiang. Vamos a ir uno por uno porque así podemos ir más tranquilamente, más relajadamente hablando de cada cosa, de cada punto fuerte y cada punto flaco que veamos que tiene este personaje, lo podré traducir para vosotros, lo podréis entender de una manera más tranquila y podremos hablar un poco de las sinergias que puede tener una cosa tanto para bien como para mal. Antes de nada gente, estamos todos los días dándole a full de cañita en Twitch. Si queréis pasaros gente lo tenéis ahí en la descripción, simplemente tenéis que entrar al link de twitch.tv barra Ryuzuka, darle al corazoncito de seguir y cuando yo esté en directo os saldrá que estoy ahí en directación. Así que gente, yo lo recomiendo muchísimo y si os molan los vídeos, el contenido de Genshin Impact y tal, que os voy comentando sobre las novedades, truquitos, guías, lo que sea del juego, con dar una palestra de indicación y dejar por ahí un comentario con lo que os apetezca con respecto al vídeo, obviamente no me vais a decir me gustan las croquetas de mi abuela, que bueno, podéis hacerlo, pero oye, no estaría tampoco de más dejar un comentario con referente al vídeo. Por ejemplo en este, podéis dejarme en los comentarios qué es lo que os parece de Zongli, por qué no, cuáles son vuestras opiniones, lo que vosotros pensabais y lo que ha acabado siendo. Que antes de nada os diré que este señor tiene toda la pinta de ser un support. Pero bueno, ahora lo veremos señores. Entonces, tenemos aquí al señorito Zongli, traducido al inglés, estoy yo aquí, nivel C4 de inglés de British Wisconsin, y os lo puedo decir todo. Así que empezamos por aquí. Tenemos al papa Zongli, que es del elemento juego, lo sabemos todos, y utiliza lanza, que en inglés es polar. Vale, tenemos aquí la elemental skill, que es la E. El señorito Zongli tiene dos tipos de E. La E pulsada normal, que es la primera que tenemos aquí, y la E holdeada, que es cuando mantenemos la E pulsada durante un rato. La primera de todo, simplemente al pulsarlo, al darle a la E, simplemente darle una vez al botón. Lo que hace es que coge elementos de geo que tenemos alrededor y forma una construcción de geo. Por así decirlo, como el traveler, como el main character de elementos geo que tenemos, que tira así una piedra para abajo, pues él hace igual, pero con una especie de torre. Entonces, haciendo daño en área a todos los enemigos que tenga esa torre, obviamente no va a hacerle daño al enemigo que está en el piso número 14, ¿sabes? Tendremos que hacerle daño al enemigo que esté cerca de la barra que tiramos. Y, además, si tenemos otros tipos de construcciones del elemento geo alrededor, como por así decirlo, el meteorito del personaje principal, que como ya os he comentado antes, al tirar nosotros nuestra torre, van a resonar. Por así decirlo, como cuando nos enfrentamos al cubo de geo, que invoca una cosilla en la osul y empieza a salir como ondas del suelo y hace daño en área y te tira hacia arriba, pues hará algo parecido a este señorito Zongli. Al invocar nosotros el pilar, todos los pilares de lo que hayan alrededor nuestro, si estamos jugándolo online con otros compañeros geo o tenemos más geo en el equipo parte de él, vamos a hacer resonar esos pilares y vamos a hacer daño en área, cosa que puede estar bastante interesante. Va a hacerle daño a los enemigos y nos comentan por aquí que la construcción de Zongli cuenta como un objeto, lo que significa que puede bloquear ataques y puede ser escalado. Interesante, al igual que en la mayoría de las otras cosas que se invocan, cuentan como objetos normales, lo cual bloquean ataques y si queremos, pues lo podemos utilizar para escalar a otras cosas. Después, nos comenta aquí que solamente una construcción de Zongli puede existir a la vez, o sea, que si estamos en online con cuatro Zongli no podremos tirar cuatro pilares, solamente podremos tirar uno y si tiramos otro no sé si no nos dejará o si se romperá la anterior. Después, cuando lo dejamos pulsado, el ataque este que hemos tenido aquí del señorito Zongli, que lo que hace es que hace así con las manos y hace como una especie de aire alrededor suya. Lo que hace es que hace que todos los elementos geo que hayan alrededor suya exploten. Y dirías, ¿qué te refieres con todos los elementos alrededor suya de geo que exploten? Escudos de geo, los escudos tochos de los enemigos de los gilichur gigantes que son de hechos de piedra, los escudos que se ponen alrededor de elementos geo, todos los tipos de escudos que haya de elementos geo en ciertas áreas, este señorito Zongli con su E pulsada los destruye. Así que a la hora de enfrentarnos a enemigos geo, podremos utilizar o personajes con espadón o la E pulsada de Zongli para quitárnoslo de en medio. El efecto que vamos a tener al hacer esto va a ser que nos vamos a crear a nosotros mismos un escudo el cual va a escalar con la HP máxima de Zongli. Ya os hago yo aquí una especie de pequeño spoiler. Este personaje Zongli lo vamos a buildear full HP y daño geo. Ya veréis por qué, ya veréis por qué, porque tiene muy buena pinta. Este escudo, como ya os he comentado antes, escala con el HP máxima de Zongli y va a tener un 250% de eficiencia cuando absorba daño geo. O sea, cuando nos hagan daño geo vamos a aguantar como putísimas bestias. Y también vamos a hacer daño del elemento geo en área a los enemigos que estén cerca de nosotros. Nos han dejado por aquí que no se comprende muy bien la traducción, pone don't know what the rest mean, no se muy bien lo que el resto significa, así que no sabemos muy bien aún cómo va a hacer ese daño geo en área a los enemigos. Solamente sabemos que algo de daño sí que vamos a hacer con el escudo que nos vamos a poner alrededor. Por ahora está interesante a modo de soporte este Zongli. Después, la ultimate, lo que todos sabemos, el meteoritazo que stunea a todas las personas que tenemos alrededor nuestra que se comen el meteorito. Call us down a Giant Meteor, invoca o llama, por así decirlo, a un meteorito gigante haciendo un daño devastador, atentos, es la primera vez en el juego, al menos que yo haya visto que en la descripción de una habilidad tenemos que hacer daño devastador a todos los enemigos y a la vez petrificándolos. Y pone aquí, nos explica lo que hace el petrificado. Los enemigos petrificados no se podrán mover y comerán un 20% más de daño físico y de daño geo. O sea, ser el enemigo que está petrificado, no sabemos por cuánto tiempo estará petrificado, pero no se puede mover, por lo cual no puede atacar y además durante el tiempo que está petrificado va a comerse un 20% más de daño físico y un 20% más de daño geo. Así que este Zongli no quiero decir nada, pero para convearlo con otro geo puede estar muy, pero que muy interesante. ¿Por qué? Ahora me preguntaréis por qué. Porque lo que hacen al haber dos geos en el mismo equipo es que cada vez que tenemos un escudo activo nos da un 15% más de ataque. Entonces, matemáticas, físicas, cuánticas... Pregunto yo. Pregunto yo. Nos ponemos dos fuegos y dos geos. Simplemente por llevar dos fuegos un 25% más de daño. Y por llevar dos geos cuando tenemos escudos tenemos un 15% más de daño. Entonces, si metemos por ejemplo a Bennett de support, Diluc de DPS, Zongli de support ofensivo con la ultimate y de healer a Noel con el primer dupe, porque también mete escudos. Podríamos estar todo el rato intercalando los escudos de Zongli y de Noel para así tener siempre un 40% más de ataque. Además de lo que nos hace estos escudos, que nos vuelve bastante tanques. Y además con Noel, con la E golpeando, nos podremos curar. La E es la que tendremos que utilizar de healer. Yo no quiero decir nada, pero lo veo. Una compo exageradamente rota. Además de ahora con lo que os voy a comentar. Ahora, tenemos aquí la ascensión, la pasiva o una ascensión de este señorito Zongli. Cuando el escudo de Zongli, esta pasiva, nos va a engañar. Todavía no la hemos entendido muy bien, ni yo ni nadie. Así que tendremos que esperar a que esté metida en el juego. Es un poco lo que nos mantiene un poco en duda del personaje. Porque dice así. Cuando el escudo de Zongli, de su E, recibe daño, activa una fortificación del escudo llamada Strong Shield in Attributes. Y lo que hace es que los stats los aumenta en un 5%. Y este efecto se puede stackear hasta 5 veces. 5 por 5, 25. Los stats son incrementados en un 25% en total. Si nos golpean las 5 veces, ahora, pregunto yo, pregunto yo. ¿Qué stats nos aumentaron un 5%? Porque si realmente nos aumenta todos los stats del personaje, incluido daño crítico, probabilidad crítica, reducción de enfriamiento, vida, daño. Bueno, dudo que sea así. Lo dudo muchísimo porque si nos aumentaron 25% más el 15% de los 2 de piedra, más el 25% de llevar a 2 personajes de tipo fuego en el equipo, podríamos estar hablando de un 65% de daño extra. Simplemente llevando escudos y recibiendo daño, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero si eso realmente es así, me parece que está demasiado roto. Después, seguimos. Su ascensión 4, la cuarta pasiva del personaje. Atentos a por lo que antes os he comentado, que este señorito Zongli se va a buildar full HP. La ultimate de Zongli Elemental Boost va a hacer adicionalmente un daño equivalente al 20% de su HP máxima. O sea, simplemente lo que tengamos a Zongli con 10.000 de vida, va a hacer que la ulti pegue 2.000 más. Y 10.000 es súper sencillo de tener. Imaginaos que le hacemos full HP a este Zongli aposta. Y tenemos a un Zongli con 20.000 de vida, como poco. Porque le podemos poner bastante más, os lo aseguro. 20.000 de vida, gente. Eso va a hacer que simplemente peguemos con nuestra ulti 4.000 más. Totalmente gratuito. 4.000 de daño más con la ultimate. Más la parálisis que esto conlleva. Más el daño aumentado por la parálisis. Más el bono de daño geo que le podemos meter en los artefactos. Yo creo que este señor a la hora de DPS va a ser extremadamente malo. Pero que a la hora tanto de meterte escudos como de hacerte support con la ultimate va a ser de los personajes más tops del juego. Ahí lo dejo. Me parece un pick muy pero que muy bueno. Incluso hoy en el streaming de hoy me ha parecido un poquito regulero. Pero ahora aquí analizándolo con vosotros en YouTube. La verdad que he llegado a una conclusión la verdad que bastante más positiva de él. Me ha dado bastantes mejores feelings de lo que tenía antes. Así que ya sabéis gente, Zongli no es tan malo como lo pintan. Tiene muy buenos combos a la hora de jugarlos. Como ya he comentado antes con otro compañero geo y con otros dos de fuego por ejemplo. Puede hacer maravillas. Así que gente, aquí me despido. Sed felices gente y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.